Daniel Urresti, candidato a la Alcaldía de Lima de Podemos Perú, se alista para el debate de Latina Noticias. Lo que tenemos que tener conciencia es que hay dos problemas que son fundamentales. El primero, el primero, es la seguridad. Si no recuperamos nosotros la seguridad en los primeros seis meses, nada de las otras propuestas vale. Urresti, quien sigue en campaña, criticó el plan de gobierno del Partido Renovación Popular, por el que postula Rafael López Aliaga, al que calificó de improvisado. No aquellas propuestas que se les va ocurriendo en último momento, como por ejemplo poner playas en Ate, poner playas en San Juan del Urigancho, todo tipo de locuras. Poner una comisaría donde van a poner bajo el mando del comisario al fiscal y al juez. Son cosas que no tienen lógica. El candidato de Podemos Perú continúa recorriendo la capital, exponiendo sus principales propuestas. A menos de un mes para las elecciones, Urresti pide valorar el mejor plan de gobierno para Lima. Aquí, lo que valen son las propuestas de seguridad, que sean viables, que se puedan realizar de inmediato, que sean efectivas y que regresen la calma al ciudadano cuanto antes. Eso es lo que se debe valorar, porque lo demás ya está previsto. O sea, las demás propuestas todas son parecidas de todos los candidatos. Daniel Urresti seguirá en campaña este jueves. Visitará el distrito de El Agustino.